Hola gente linda, ¿cómo andan? Mi nombre es Luis Vicente y el día de hoy les traigo un nuevo tutorial de manejo para todos ustedes nuevos conductores que quieren aprender algo nuevo al volante Bueno, el día de hoy les voy a enseñar cómo dominar el carro automático en bajada ya que estos carros automáticos dicen, está la fama, de que en bajadas son muy peligrosos porque se descuelgan muy rápido y toca utilizar mucho el freno y al utilizar mucho el freno, el carro obviamente se le empiezan a calentar el sistema de frenos y puede llegar a ser peligroso en una carretera larga en bajada por lo tanto les tengo que enseñar eso, que eso es de poner un cambio y ya, entonces empecemos Pero antes que nada te quería sugerir que te suscribas a mi canal aquí arriba estaré dejando la lista de reproducción con todos los tutoriales de manejo que yo he hecho entonces tú lo miras, si te gusta, pues te suscribo Aquí estamos en la bajada ahora, miren, qué bajadota en la que estamos ¿Sí ven? Bueno, cómo bajar en carro automático Resulta que los carros automáticos tienen la fama de que son peligrosos bajando ¿Por qué? Porque miren, aquí estoy en el cambio D, ¿listo? Pues es el cambio que debería de ser, ¿no? Pues porque es para andar hacia adelante Si yo le saco el freno, miren cómo él se empieza a descolgar y él empieza a hacer los cambios y todo solo, miren, ¿ven? Entonces aquí yo empiezo a forzar mucho los frenos porque él no se sostiene cosa que en un carro mecánico uno baja en primera o en segunda y el carro no va a pasar absolutamente nada sin embargo aquí se forzarían mucho los frenos en una carretera larga bajando se forzan mucho por lo tanto, ¿qué es lo indicado a hacer en un carro de estos? Simplemente le vamos a colocar el cambio número uno ¿Qué hace ahí la caja? Se bloquea en primera y queda bloqueada en primera y ahí el carro no va a poder bajar tan rápido porque el carro no va a poder pasar a segunda, miren De hecho en el tablero dice que está en uno, miren, ¿ven? Y miren, ya baja mucho más, sostenido, como se pueden dar cuenta Ahora, venga yo, no, pero yo, no, en uno basta Sí señores, lo ponen en uno y listo, y miren, ahí vamos Despacito, él se sostiene ¿Sí ven cómo se va sosteniendo? Miren ¿Y por qué? Porque él no pasa a segunda automáticamente Si estuviera en D, empezaría a pedir segunda, tercera y claro, empieza a bajar muy rápido Entonces, lo bajan sostenido en el uno Uno para bajar despacito Si ustedes ya le quisieran poner el dos ¿Para qué servía el dos? El dos limita la caja hasta segunda Entonces aquí, si ustedes le metieran dos El carro nomás podría, empezaría en primera y llega máximo hasta segunda ¿Listo? Entonces en una bajada un poco más suave o una carretera un poco más rápida podrían bajar en el cambio número Perdón, pues sí, en el número dos ¿Listo? Y eso pues los deja bajar un poquito más rápido No se amarra tanto el carro como en el uno Y pues ya para andar en plano, pues lo mismo Bueno, ahora sí de que ahí ya tienen todos los cambios disponibles para que el carro los haga sin bloqueos Si te gustó este útil, corto y preciso tutorial regálame un like Recuerden suscribirse y comentar aquí abajo qué otro tutorial de manejo les gustaría que yo les diera Recuerden que yo voy solucionando sus dudas poco a poco Nos vemos en un próximo video Bye